Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest 4, el capítulo de los elegidos y en el anterior capítulo por fin hemos logrado vencer al monstruo que estaba atormentando el pueblo de Taboró el cual nos ha costado vencer, fue tres veces la que nos enfrentamos y con la tercera es la vencida y aunque Alena cayó debido a que al efecto secundario del ataque más fuerte del maestro Kung, ahorita que lo noto los jefes que me enfrenta el jefe que me los secuaces, los leones imperiales, Kung, Kung, es como una, son un juego de palabras de Kung Fu y llegamos a Brenor y resulta que hay una mujer que se hace pasar por Saretna, creo que pronuncié mal Saretna como Saretna, como Saretna, en fin, aún me queda mucho para aprender a leer esos textos, pero bueno, sin más que decir, comenzamos con esta aventura menos mal que hemos, nos hemos jugado del todo y voy a ir por la ruta donde se escaparon los secuestradores de Alen, de la falsa Saretna terrible, esto, o sea, terrible, llevarse a Ania a Alec, Alena ajá, bueno, Ania, pues sí, creo que ya, sin querer queriendo que lo sube de nombre por favor tener que ayudar a princesa si tú trayendo a ella, a mí tener recompensa eh, ¿por qué mirar así desconfiando? qué grosería hacer esto, es que no saber que yo siendo sacerdote del castillo ajá, sí, claro por si no hubiera sido suficiente una falsa Saretna Alena, también hay unos falsos, eh, acompañan hay unos impostores que se hacen pasar por por, por el sacerdote y el mago jajaja bueno, voy a explorar por aquí no hay nada especial y vamos a salir por atrás, por donde fueron los secuestradores y vamos hacia el sur por el momento Alena va quedando atrás debido a la derrota que cayó en la batalla contra el maestro Kong y los leones imperiales Fu y ahora sí vamos a la cueva a explorar y conseguimos un ala de quimera perfecto es como el regreso demonios espinosos pero qué poder ups eso es malo y listo por lo menos son vulnerables al hielo ups y se me olvidó ups creo que ataque me equivoqué en comando por suerte no le divas a a alena esto es un problema y aprende fortalecimiento de engaño ilusorio perfecto nada mal va a tocar usar curación total ahorita que caigo debe ahorita que caigo podría usar un simiente de vida en alena o no sé es bueno krill que es el healer perfecto se me había olvidado gastarlo vampiro murciélago y almas ignias ahorita que caigo debería haber usado fortalecimiento uno fuera uno fuera otro fuera y derrotamos a esos enemigos no nos dio tan fuerte como esos demonios finosos pero aún así no son los enemigos a muy tener en cuenta vamos a mejorarle la agilidad ahorita que caigo hubiera vendido el la vestimenta normal vivo la actriz estaba como se nota que los como decirlo los que los que encargados de los de la parte gráfica del juego como que tienen una buena imaginación en cuanto a enemigos a strides de enemigos creo que ya va siendo hora de regresar un chingo sí hora de pelear podría usar creo que usó una mini helada creo yo imagino que este bicho es inmune a las heladas por lo menos no es el jefe ahorita vuelvo voy a regresar al pueblo para recuperar salud para recuperar tu fe más que nada y y ya estamos de vuelta me fui además de recargar PM fui frutos de maná fui a a abastecerme de plantas medicinales si yo pensaba en ahorrar para comprar más armas y armaduras pero en estos casos mejor abastecernos de plantas medicinales por si por si adquirir y se le acaba el PM no siempre te podemos depender de la minicuración compré todas las plantas medicinales que pude para así poder sobrevivir y listo vamos a explorar por aquí un momento aquí hay un cofre así que y listo vamos a mirar que hay monedas de oro que diga y ahora sí vamos a seguir adelante por lo visto hay algunos me alegra haber comprado varias plantas de fiembra porque en esa cueva abundan las setas malignas las cuales envenenan 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 con su ataque a todo aquel que lo toque y puede llegar a ser un problema voy a seguir esto hay huesos manchados de lodo espacios por aquí por lo menos no aparecieron las setas cuando hay enemigos que aparecen en enorme cantidad va a ser tarea difícil si no tiene ataques que le den a múltiples blancos más las setas malignas que envenenan y tenemos un brazalete de transmutación genial si hemos conseguido el brazalete de transmutación pero hay un cofre por conseguir por coger no me había dado cuenta que los chinges son son vulnerables a los a las heladas no me había dado cuenta ah unas buendecillas veamos a ver cómo nos va ah vaya vaya tienen manach insuficiente para usar el engaño ilusorio bueno eso sí es una eso sí es buena suerte mineladas minipuración y listo vamos a ver estas duendecillas sí que son fuertes fuertes creo que ataqué con boria y boria de ataque no es que sea muy bueno no es que sea muy fuerte que digamos y ganamos y kirill aumenta el nivel antitoxinas vaya vaya hemos conseguido las antitoxinas y un flasco de agua mágica perfecto para cuando se nos acabe maná y ahora llegó el momento de salir de ahí con teleguida y listo para lograr para llegar al para así encontrarnos con la falsa sarefna y los secuestradores habría que ir de noche ir al pueblo cuando ya sea de noche así que nos vemos allá y ya estamos de noche y ahora sí ya veremos lo que pasa y ahí están la falsa sarefna y los secuestradores y ahí vamos ahí teníamos que esperar a que se haga anoche para así poder activar ese evento parecer que vosotros llevando lo que nosotros pedir deprisa dar a mí veamos qué tal si digo que no no importando si princesa morir darme brazalete sin perdiendo el tiempo creo que eso es cuando si respondemos una respuesta equivocada nos va a volver a repetir de alguna u otra manera nos va a repetir la pregunta hasta responder con la respuesta correcta eso ser ahora yo liberando sarefna ir pero quién era ese encapuchado gracias por rescatarme mío por rescate mío ah ahora yo tener suficiente de vida de princesa vosotros deber perdonar es verdaderamente yo no soy princesa yo no siendo princesa ni nada mi nombre real es ania solo ser viajera animadora un día fingiendo que ser princesa y todos ser más amables conmigo después ser difícil dejando de fingir ya entiendo ahora amigos míos estará aquí ahora amigos míos estará aquí así que siendo momento de irme os estar dando la llave de ladrón como pequeño agradecimiento de gracias y conseguimos una llave de ladrón valió la pena todo este viaje la verdad adiós princesa verdadera te deseando viajes seguros ya veo bueno al final no hicieron nada malo de ese modo ania la princesa imposora abandonó la ciudad de brenor y entonces se hizo de día de bro otro a ver durmiendo bien yo oír que vosotros a banda princesa oflia querés decir princesa falsa en toda la ciudad se está hablando de eso ya veo negocio de secuestrando es feo negocio que hacer si alguien se me llevando bueno creo que me creo que lo dejaré creo que dejaré creo que exploraré la ciudad de nuevo otro el pueblo de nuevo otro día porque ya va siendo el momento para dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau